Ya me equivoqué en la lectura, perdón, ¿no? Perdón. Este punto se refiere a la modificación al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México de los artículos quinto, séptimo, noventa, noventa y ocho, fracción segunda, inciso E, así como la adición a las fracciones quinta y sexta al artículo ochenta y siete, la fracción tercera al artículo noventa y seis y la fracción tercera al artículo noventa y siete que hablan de toda la falta, como podemos evitar la integridad dentro de la reglamentación del Estatuto General. Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, por favor, expréselo levantando la mano. Muchas gracias. Ya pueden bajarla. Abstenciones. Hay dos abstenciones, tres abstenciones, en contra, en sum, quedan aprobados los cambios al Estatuto General. Muchísimas gracias por su... Gracias. 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 Gracias.